Hola amigos, recuerdan lo que ha pasado en el video anterior semana, les avisé sobre que iba a haber una sorpresa para el video de esta semana Pues aquí está la sorpresa, es la primera colaboración para el canal Yo y Benito David O'Hopi vamos a hacer el video, vamos a hacer un video hablando sobre los hobbies Él nos va a contar un poco sobre los hobbies también Bueno, quería decirle que los hobbies, a mi me encanta el hecho de lo que practico Algunos de los hobbies que no vamos a poder mostrar en este video Pero yo quiero decirles que a mi me encanta el speedcubing, si no conocen es como armar el cubo en un tiempo determinado pero veloz Que el tiempo promedio va de 1 a 1 minuto, o sea de 1 a 60 segundos porque es una competencia, no se puede aceptar más De hecho a mi me encanta esto, también me encanta el cardistry que son trucos con cartas Que no es magia, no es magia sino que es una forma de manejar las cartas de una manera especial Y a mi me encanta, colecciono cartas, tengo como unos 11 paquetes de cartas Y de hecho en mi canal, yo tengo mi canal, subo videos de eso, hago tutoriales, hago de todo Si quieres verlo todo en detalle, como es, cuanta gente lo puede practicar, en youtube hay muchísimos videos, hay demasiada variedad de este tipo de videos Así que si quieres puedes ir a buscarlos y puedes, como digo, ver como es y si quieres puedes practicarlo ya que es muy interesante Y él también tiene un canal pero no les puede decir el nombre porque algunos de mi curso podrían ver la colaboración Y entonces si se enteran el nombre de su canal que no les he dicho todavía, ellos podrían empezar a molestarlo por ahí Porque antes pasó eso, tenía un canal y les dije un nombre y ellos me empezaron a molestar Ni siquiera hacerlo de broma, de verdad empezaron a molestar así que, bueno por eso no quiero ni siquiera decirle a él Porque igual, eso nomás, ya, si, prepárense para escuchar sobre los mejores hobbies que pueden practicar Claro El siguiente material, incluidos videos, fotos, música y otros son utilizados solo para entretener e informar Cualquier información con CopySite se dejará también en la descripción Se recomienda la discreción del espectador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Existen una inmensa variedad de hobbies, los hay de muchas formas Cualquier persona puede practicar un hobby Y por eso en este video yo y mi amigo Davido Hobby venimos a contarte algunos hobbies que quizá puedas practicar Empecemos y conozcamos muchos de estos hobbies 1. Leer Leer es otro de mis hobbies y si es muy recomendable para todos chicos Pues según los científicos, este hobby puede ayudarte a mejorar tu inteligencia emocional Puedes aprender mejor, puedes aprender muchas cosas dependiendo del libro que leas Solamente tienes que encontrar un libro que te guste leer a ti Y así verás que si ese libro en serio te gusta no podrás parar de leerlo y leer toda la saga 2. Tocar un instrumento Tocar un instrumento también te puede ayudar a ser más inteligente Pues según los científicos, el cerebro está dividido en dos partes que se unen mediante fibras Al tocar un instrumento las fibras se fortalecen y te ayudan a resolver mejor los problemas Y te pueden ayudar mucho Yo también toco un instrumento en una banda escolar que no es como la de la foto porque la de la foto es muy buena La de mi colegio no tanto pero igual yo toco el tambor en la banda de mi escuela O Hopi te toca contarles un poco acerca de los hobbies Aprender un idioma Esta es una de las actividades más importantes del planeta Ya que aprender un idioma nos ayuda a poder comunicarnos con gente que no sea de nuestra natividad Por ejemplo, yo he aprendido el idioma coreano Estoy aprendiendo japonés, italiano, también inglés y sé hablar español Que es mi idioma nativo y de donde nací Hacer ejercicio Hacer ejercicio también es algo muy importante en nuestra vida Ya que si no hacemos esta actividad podemos no mantenernos de una forma muy buena Y puede dañar muchísimo nuestra salud Que es lo que más importa en esto Ya que la salud juega también con la vida Es como que los dos están juntos, unidos Jugar videojuegos En este hobby ya nos inclinamos a cielo virtual Gracias a estos videojuegos y gracias a la inmensa cantidad de estos que hay Podemos entretenernos ya que estos son un modo de distracción sumamente grande Aunque gracias a estos han ocurrido muchos accidentes Pero gracias al descuido de quienes lo utilizan Así que bueno, yo lo considero algo muy interesante y muy bonito para realizar Y si a ti te gustan los videojuegos, nunca dejes de jugarlos Gracias Ohopi Ahora me toca un poco a mi Ahora yo también les voy a contar sobre algunos hobbies Meditar Meditar es algo muy importante Y se ha demostrado que ayuda al cerebro Pues unos científicos hicieron Experimentos con personas que nunca antes habían meditado Las hicieron meditar Y se dieron cuenta que después de la meditación Habían crecido algunas zonas de sus cerebros La meditación aparte de ser un buen hobby Una buena forma de pasar el tiempo Porque también te relajas También te ayuda a ser más inteligente Hacer debates En este hobby nos inclinamos hacia lo político Hacia los aspectos importantes de nuestra vida Hacer debate es como ir opinando sobre un mismo tema Dando ideas, dando a conocer todo lo que la gente piensa de este mismo tema Hacer debates es algo muy importante Ya que dar a conocer a gente ajena Lo que tú piensas Y así pueden hacer un mundo mejor Gracias a este hobby Artesanía La artesanía más que un hobby Es un arte Aunque también es un hobby La artesanía consiste en hacer figuras con madera Con cerámico Con muchos otros materiales Consiste en hacer adornos O hacer algunas otras cosas Puedes hacer muchas cosas dependiendo de tu imaginación Puedes hacer representaciones de cosas históricas Puedes hacer ornamentación Y muchas cosas mediante la artesanía La artesanía es uno de los mejores hobbies Cocina Esto es un hobby muy interesante Ya que gracias a esto puedes expresar tu amor por la comida También el amor que tienes hacia las personas Al hacerles algo de comer Ya que en la comida, en la cocina Puedes también poner mucha creatividad Puedes crear figuras Puedes hacer de todo Y gracias a esto Es uno de los hobbies que está en nuestra lista Pintura Esta es una actividad muy interesante en la vida Ya que mediante esta podemos expresar muchísimas cosas Como por ejemplo Podemos expresar objetos para que nunca se puedan olvidar Ya que la pintura se conserva Y un objeto no puede estar muchísimo tiempo También podemos expresar lo que sentimos Ya que podemos expresar también nuestra creatividad Y todo lo que podemos hacer Podemos expresar gente Lo que siente la gente Y muchas cosas más Dibujo Al igual que la pintura Es una manera de expresar tus sentimientos Los sentimientos de las demás personas Expresar objetos y de todo tipo Incluso Sin el dibujo No había pintura Ya que esta sirve de base para todo Listo Este arte Consiste en manejar las cartas de manera impresionante Consiste en barajarlas Hacer cortes Todo tipo de cosas Usando solamente las manos Hay mucha gente que se une a esta actividad diariamente Y de hecho Yo soy uno de esas personas Ya que Me llamó Me llamó mucho la atención Y decidí practicarlo Y ahora Y ahora Pueden hacer cosas muy impresionantes Ver documentales En los documentales Aparecen muchas cosas Que te explican Sobre la vida real Como por ejemplo De los animales El espacio Cosas históricas Y ese tipo de cosas Te pueden explicar ahí Por lo tanto Si ves documentales Podrías ser más inteligente todavía Este hobby te podría ayudar Puedes hacerlo en tu tiempo libre también Eso es un aspecto muy importante En nuestra vida también Ya que Gracias a este Podemos incitar a la gente A que siga tus conocimientos A que le encante Lo mismo que a ti Y eso es muy bueno Ya que Cuando mucha gente Le gusta lo mismo Pueden crear muchísimas cosas Y crecer Senderismo Si todavía no sabes Que es el senderismo Es más o menos como lo que hacen Los exploradores De caminar por ciertos lugares Al aire libre Para hacer senderismo No tienes que empezar Caminando por una montaña Simplemente Sal a los lugares silvestres Y puedes empezar a caminar ahí Lleva botellas de agua Y todo lo que necesites Para estar bien en esos lugares Fotografía La fotografía También es un aspecto importante En nuestra vida Ya que mediante esta Podemos guardar Muchísimos recuerdos Que hayamos tenido Y que tal vez Podremos olvidar En algún futuro Ya que Por eso se inventaron Las cámaras Para poder Guardar En algún momento Para que sea inolvidable Bordado El bordado Consiste en elaborar Figuras encima de mantas O cosas Como esas Zopas Y cualquier cosa así Consiste en elaborar Figuritas encima de ella Al lado Puedes ver un bordado De un conejo Que parece muy realista Es sobre los bordados Más realistas Que son realizados Por una señora Y de eso Hablaré En un próximo video Pero en esto Consiste el bordado Necesitarías Una aguja Hilo Y una superficie Donde hacerlo Y podrías empezar A bordar Editor en Wikipedia Eso es un aspecto Muy gracioso Ya que hay muchísima gente Que lo hace Ya que Wikipedia Es una página de internet Por si no lo sabías Que te da muchísima información Pero la gente Que lo publica Muchas veces se equivoca Y gracias a la gente Que sabe Mucho de ortografía Sabe mucho de lenguaje Puede corregirlos bien Y eso es algo Muy Como se diría Muy interesante Muy algo Algo muy bonito Ya que así La gente Que lo corrige Está visitando más Está ayudando A que la gente A que las demás personas Mejoren su ortografía Y mejor Que mejoren el conocimiento Hacer reportes Este es un hobby Muy divertido Ya que en este Se implica disciplina Se implica de todo Por ejemplo Podemos incluir el fútbol En este Se implica Disciplina Ejercicio Físico De todo Y lo más importante Que es la diversión Ya que los deportes Están hechos para eso Para poder divertirte Y gracias a esto Está a la lista Ser un DJ Todos sabemos Que los DJ Son los que tocan Música electrónica En las fiestas Y imagínate Ser un DJ Sería excelente Toda la gente Podría amarte Podrían pasar muchas cosas Por eso Ser un DJ Y poder tocar En las fiestas De los demás También es un hobby Que te asegura Que podrías ser querido Por la gente Y además Es muy apasionante Acuarismo También conocido Con el nombre De acuariofilia Y más conocido Con ese nombre En este canal Pues así saben Que se llama La sección Sobre acuarios Del canal Este nombre También es dado Para el hobby Quiero decirte Que este es uno De los mejores hobbies Te podría encantar Mucho Cuidar a los peces Crear un ambiente Submarino Todas esas cosas Te podrían gustar Además Tu puedes elegir Los peces Y todas esas cosas Aquí te dejo Una gran tabla De peces Para que veas Muchas especies Aunque no dice Muchas cosas Sobre ellos También algo De lo que les gusta A las personas Es poder incluir Es poder incluir Los adornos De su agrado En el acuario Pues se pueden incluir Muchos adornos Que les gusten Y que le den Más vida A este mundo Submarino Origami Muchos ya deben saber Que el origami Consiste en hacer Figuritas con papel Como por ejemplo De animalitos Que son las que más Se hacen Y por eso Aquí te dejo Un montón de origamis De animalitos Y también El próximo video Será así Puedes ver Aquí en este video Se muestra Como se hace Un delfín De origami Aquí se dobla Y también se puede mostrar Como se lo junta Con los otros Delfines Más dato El origami Es un excelente hobby Puedes hacerlo muy bien Puedes hacer Muchos animalitos De origami Pero bueno También puedes hacer Otras figuras Si es que quieres Como por ejemplo Un shuriken Una arma ninja Que también se puede hacer De origami Puedes hacer Muchas figuritas Con origami Es un excelente hobby Jardinería Hasta hay una sección De jardinería En este canal Solo que bueno Todavía no se ha inaugurado Y es una sección Más sobre botánica En la que se habla De todos los tipos De plantas Pero como he dicho Todavía no se ha inaugurado En uno de los próximos videos De seguro Ya se inaugurará Pero bueno La jardinería La jardinería Es un buen hobby Porque puedes crear Muchos Puedes crear Un jardín hermoso Que tenga muchas flores Con plantitas Y con todas esas cosas Puedes hacer Que tu jardín Se vea realmente hermoso Como algunos De los jardines De los que les hablaré En los próximos videos También Y como nada En este mundo Es eterno Ya hemos llegado Al último hobby De la lista Que yo lo contaré Pero también Es uno de los más apasionantes Según yo Este hobby Se trata sin duda De tener una mascota Tener una mascota Sería más o menos Como el acuarismo Pero se diferencia Porque en esta Puedes tener Cualquier tipo De animal doméstico Pedos Gatos Conejos Hamsters Loros Tortugas Y animales domésticos Que sean así O hasta gatas Como mi amigo Davido Hoppy De la colaboración Puedes tener Muchos tipos De mascotas Sería lindo Poder cuidarlas Y comprar sus accesorios Y hay mucha gente Que ya me conoce Y ya sabe que Ya sabe que Me encantan los animales Y para mi Mientras más extraños Sean esos animales Es mejor Sabe que yo podría Saben que yo podría Ocuparme de un Zoológico entero Pues a mi me encantan Los animales Y por eso les hablo De ellos en mis videos También La gente que me conoce Ya sabe eso Pero bueno Todavía no Todavía no puedo Tengo algunas mascotas Tengo algunas mascotas Pero está Está todo bien Con eso Chicos Les agradezco Mucho Por haber visto Esta colaboración Les agradezco Chicos Por haber visto Esta colaboración Con mi amigo Davido Hoppy Para este canal Hablando sobre Los mejores hobbies Que también Podrían practicar Coméntame Cuáles de estos hobbies Practicas O te gustaría Practicar En los comentarios Coméntamelo Por favor También les diría El nombre del canal De mi amigo Davido Hoppy Pero ya saben Que como les expliqué Al principio No puedo hacerlo Puesto que algunas personas Podrían ver Esta colaboración Y entonces Se dedicarían A molestar A mi amigo En su nuevo canal Puesto que lo molestan Por los comentarios Y por ese tipo De vías Por eso No se puede contar Aquí el nombre De su canal Chicos Lo lamento mucho Pero igual Él se siente muy feliz De haber hecho La colaboración Conmigo Ya no puede hablar En este momento Pero igual Todo está bien Les agradezco Chicos Por haberse quedado Ver esta colaboración Si quieren ayudarme A poder hacer En el futuro Colaboraciones Con otros youtubers Famosos Express TV Juan Palomera Curioso Ben Detoxo Moroxo O cualquier youtuber así Ya saben Que lo mejor Que pueden hacer Es apoyarme Desde un principio Con su suscripción Y hacer que sea Un canal Digno de trabajar Con él A esos han sido Todos los hobbies Que les hemos podido mostrar Chicos Hay algunos otros Que nos hubiera gustado Mostrarles Pero no hemos podido Y bueno A esos han sido Todos los hobbies Que les hemos podido mostrar Para esta colaboración Espero que les haya gustado La primera colaboración Para este canal Y bueno Espero que les haya gustado También vamos a hacer Una colaboración En mi canal Pero lamentablemente No van a poder verlo Directamente No van a saber el nombre Lo siento Me encantaría decirles Pero como este tipo De problemas no me gustan Bueno Eso no sería el video Estuvo bueno Aquí está Esta es su gata Mascota Esta es mi mascota Pero murió Hace poco Y me compré esta Es súper chiquita La anterior Era bastante grande De hecho Tengo más mascotas Tengo peces Antes eran un montón De peces Era como Casi 30 Pero se fueron muriendo De a poco Y ahora solamente Quedan dos Y también pego una tortuga Súper grande De este tamaño Así más o menos Debe tener muchísimos años Porque Le traje del Beni Y bueno Eso me va a salir del video Espero que les haya gustado Si Espero que les haya gustado Chicos Pueden practicar estos hobbies Y si Los hobbies que yo practico Y él también practica Son por ejemplo El acuarismo Que nosotros tenemos Varios peces Como les hemos dicho Pero se han ido muriendo Y De mi mi hobby También es este El canal de Youtube Que tengo Y todos esos Espero que les hayan gustado Los hobbies que hemos mostrado Espero que les hayan gustado Chicos Hasta luego Hasta luego Chau Chau